¡Un aguacero! ¡Un aguacero de amor! ¡Un aguacero de amor! Eso es lo que está cayendo Un verdadero aguacero de amor sobre los corazones Inspirando con el mensaje de Dios para que volvamos a sentirnos vivos Para que volvamos a soñar con colores Soñar a colores Dios los bendiga grandemente Soy Moisés Angulo Y aquí estoy con ustedes una vez más Dinos de dónde nos estás escribiendo De dónde nos estás viendo Y aquí te damos la bienvenida Abre tu corazón Dios te bendiga grandemente Recuerda que el protagonista de este día es nuestro Señor Jesús Gracias a todos los que se suman ¡Bienvenidos! Hoy tenemos varias sorpresas Hoy tenemos una sorpresa Que como todas las sorpresas maravillosas que pone Papito Dios Hoy tendremos un gran invitado Desde la ciudad de Miami Va a estar con nosotros nada menos y nada más que nuestro querido Hernán Orjuela Buenaventura Sí señores En pocos instantes Así que prepárate todos los que están entrando a la sintonía Porque vamos a hablar con este gran caballero de la radio y la televisión Un rato Y además nos va a contar de su experiencia de vida Y un nuevo hijo que ha tenido y que viene a ponernos a nosotros aquí en contexto Dios los bendiga grandemente Déjame saber de dónde estás Te envío un aguacero de amor Recuerda que cuando miramos hacia atrás Miramos el pasado Y el pasado nos ancla Cuando miramos hacia los lados miramos muchos problemas Pero solamente cuando miramos hacia arriba Vemos la mano de Dios Y fe es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve Y hoy no hay coincidencias Hoy no hay sino diocidencias Porque precisamente estábamos con www.tropirrumba.fm.com Que está enlazada con los aguaceros de amor Y estamos haciendo los aguaceros de amor de lunes a jueves Y hoy estábamos en una gran maratón Recorriendo y recogiendo Grandes regalos, frazadas Y todo lo que Dios ha puesto en tu corazón Para Miami Perdón, Miami no Para nuestras queridas islas Santa Catalina Providencia San Andrés Lo que habíamos hablado A través de los De los Whatsapp Y de los aguaceros de amor Hoy Dios ha puesto todo Ha alineado todo De una manera perfecta Ya sabrán por qué Los aviones que están allí Para que tú Mandes, envíes las cosas Vamos a poner hoy la dirección Y nuestro querido Hernán Urjuela Hoy llega también Y me acaba de contar algo Que nos contará Pero antes Déjenme saludarlos rápidamente Desde donde nos escriben De donde están Reciban un aguacero de amor Desde Santa Marta Johanna Elizabeth Está también Gerson Como siempre Federico De diferentes partes Mari se une Desde Italia Wow Son las 3 de la mañana Mari en Italia Por amor de Dios María Peñalosa Jenson Humberto Un abrazo grande Para Dani Julio También Que y Bajo Claudia Cuadrado A todos los que se suman Dios los bendiga enormemente Desde Barranquilla Nos saludan también Buenas noches Adriana Gaona Llega por allá La veo corriendo Llega Se sienta Y se pone cómoda Hay un escenario Para todos Reinaldo Segura También está allí Bueno Que infinita bendición Todos los que están En este momento Llegando Dios los bendiga Grandemente Dios los bendiga Enormemente Gracias Hoy Papito Dios No tiene Coincidencias No tiene Son Diosidencias Y casualidad Es el seudónimo Que utiliza Dios Cada vez que aparece oculto Estoy esta mañana Oyendo La radio Y estoy oyendo A mi amigo Gustavo Gómez Y veo que Otro amigo Está a punto De lanzar Algo que ha creado Desde su Desde lo más Interno De su ser Y es nuestro querido Hernán Orjuela Con una sorpresa Que hoy Nos trae Bueno Yo no necesito Presentarlo Un hombre de televisión De radio Creativo Siempre Activo Y buscando Representar Nuestra tierra Con el talento Que tiene Ahora en Miami Desde hace cuatro años Sin más preámbulos Vamos a darle La bienvenida Con un abrauso Con un abrauso Que es una mezcla De abrazo Y aplauso A nuestro querido Hernán Orjuela Buenaventura Buena Buena Esa Dios Hernán Que alegría Tu lo decías Claramente Ratifico una vez más Tus palabras Las casualidades Son efímeras Las diosidencias Son bendiciones Y creo que En cuestión de Digo yo no Ni de tiempo Sino de Cualitativamente Momentos En cuestión de segundos Hicimos el click Que tú y yo Bajo este Aspecto Estamos en el día Gracias de verdad Por invitarme Yo fugazmente A ver Les voy a contar Una infidencia Hace un rato Yo le escribí a Moiso Porque quise hacerle Una invitación por Zoom A un evento Que tengo yo mañana Del lanzamiento De mi libro Y cuando yo le mando El Zoom Y le pongo el link Nos saludamos Y además Otra infidencia Hace algunos meses Meses No nos hablábamos Meses Que no nos contactábamos Me contesta Y me dice Oye Que bueno vernos Y cuando tienes tiempo Yo Ya Ah bueno Y aquí estamos Moiso Que alegre Un plazo de verdad Un honor estar contigo Que bendición Mi querido Hernan Que bendición Para todos nosotros Toda la gente aquí En el chat Está feliz Por supuesto Y aquí están Hablando Desde Soledad Te envían Saludos Desde Barranquilla Desde diferentes partes Y bueno Que alegría Cuéntanos ¿Qué se siente Un talentoso Hombre De los medios Representarnos Durante cuatro años Ya eres Ya eres Ya eres Ya eres Norteamericano ¿Cómo es eso? Yo sé que llevas la bandera En el corazón Pero ¿Cómo es eso De estar allá Ya cuatro años? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace cuatro años Mi querido Moiso Estuvo con unos grandes amigos Que no son muchos Pero son amigos Siempre de corazón Precisamente Con mi familia Con Patricia Y mis hijos Estaban haciéndonos Una despedida maravillosa Cerca Pues en el edificio Donde tú vives Que tú muy gentilmente Nos hiciste Un ágape maravilloso Donde compartimos No solamente Un momento gastronómico Sino también de recordación Y con Patricia Mi esposa Nos acordamos ¡Wow! ¡Qué momentos tan inolvidables! Hay unas fotos Incluso que cada vez Que las vemos Lo recordamos No con nostalgia ¿Sabes? Porque yo soy De las personas Que siempre me gusta Mirar el pasado bonito El pasado Que no lo veo tan bonito Tengo como una especie De Como de De borrón Creo que Dios Me da la oportunidad Como de decir No, eso no lo metas Dentro de ti Sino más bien Recuerda Esos momentos Y uno de esos Es precisamente Cuando tú Con nuestros queridos amigos Hiciste esa despedida Hace cuatro años Partner Ya Dios mío ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno Aquí estamos Vivitos y coleando Y otra infidencia Porque yo hoy voy a ser El infidente de Moisés Me invitó a mí acá Y yo voy a hablar Las cosas como son Ok, ok, ok Este muchacho Que lo ven a ustedes Y que siempre Lo comparte con ustedes Todas las semanas Que tiene ese mensaje Tan poderoso cada día Sobre la base De todos los preceptos Que Dios nos entrega Pues no lo conocí Ni ayer Ni antes de ayer Ni hace un año Ni hace cuatro años Moisés y yo Nos conocemos Unos añitos Que ya son de dos dígitos Atrás Yo no Pero total, total Mira, mira Ahí está tu amigo Gregorio Pernilla Está saludándonos Gregorio ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿En qué parte del mundo? Ahora con disco nuevo Y todo Así que mira Que todo Todo Gregorio Un abrazo Un abrazo Para ti Bueno, sigue contando Sigue contando Mi hermanito Esas infidencias Que yo tengo varias también Así que vamos a empezar Yo soy muy malo Para las matemáticas Moiso Pero si nosotros Echamos para atrás Moisés Angulo y yo Nos conocimos Por lo menos Hace unos Es que yo siempre Mi estadística Siempre está basada En los años de matrimonio Que llevo con Patricia Ay mira quien entró Mira quien entró Mira quien entró Mira quien está ahí Mira quien está ahí Mira Robert Taylor Arquitecto Un abrazo Para ti Mira, míralo Óyelo 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 Oye que alegría Que alegría Robert Taylor Otro que no necesita presentación Estamos aquí con Con esta cantidad de figuras Que infinita bendición Desde Miami Él construyendo con su talento Tantas cosas Si yo te dije Moiso Hace un ratito Que Robert Iba a estar cerquita Sobre todo Porque bueno Más adelante Seguramente Tú y él Y yo Vamos a encontrar Pero que bonito Porque le dije a Patricia Llama Robert Mira Dile que estamos en contacto Y que maravilla Que esté con nosotros Bueno Pero tú me estabas Haciendo la pregunta Ok Hace algunas décadas Nos conocimos Moiso y yo En otras épocas Donde la vida Era diferente Donde la vida No había pandemia No había pandemia Uno No había pandemia Dos No había tanta dinámica Tres No había tanta Tanta espiritualidad Porque estábamos Viviendo el proceso Que tarde o temprano A veces se vive en el mundo Y entonces Estábamos Era un tipo muy famoso Era un tipo De la televisora Y era el que tenía Estás hablando de ti Estás hablando de ti No, no, no El hombre era El de las novelas Y el hombre Después de las novelas El que cantaba Y el hombre El hombre era el duro Yo era el semiduro Pero La vida nos empezó A hacer un clic Maravilloso Donde empezamos A encontrarnos En momentos diferentes Y a medida que fue pasando El tiempo El tiempo A mí me alegra mucho Saber que lo tuyo Y lo mío Siempre es un tema Cualitativo Porque Son los espacios Que gracias a Dios Nos da Para encontrarnos Durante tantas décadas Ya, Mois Es que ya hablamos De décadas Eso es increíble Increíble Mi querido Hernán Yo me acuerdo Me acuerdo Con Hernán Compartiendo En su compañía HBO Oía Oía Esa anécdota Y me reía muchísimo De lo bien Hernán Orjuela Buenaventura Entonces Todos sus trabajadores En HOB Siempre tenían Una escarapela Y uno los veía ¿No? Pero este hombre Cuando iba a Estados Unidos Hoy que estaba contando Para los que no alcanzaron Oír Que le iba muy bien Porque la gente Cuando llegaba A estos A estos eventos Masivos De televisión Decían Wow Este es un representante De HBO De HBO Y empezaban A tratarlo Como Como uno de los Grandes empresarios De novelas Y de películas Y después decían Ah no es HOB Y ahí Acababa todo Pero déjame decirte Que me dirán Me traje Lapiceros Cuadernos Souvenirs Todas las Paramount Pictures Todos me entregaban Una cantidad Y yo un calladito Yo no decía Gracias No Thank you very much Cuando llegaban Así con la Bios No Con la gafa Hecho B Colombia Orjuela Pues ya Nada Lo hecho Hecho estaba Que alegría Mi querido Hernán Bueno ¿Qué se siente Regálame Yo sé que ahorita Estás ocupadito En unos pocos minutos Con este lanzamiento Pero Antes de Entrar en materia De este Nuevo hijo Que has tenido ¿Cómo así? ¿Pati estaba embarazada? No estaba embarazada Pero ha dado a luz Este hombre Un hermoso Un hermoso producto Un libro Maravilloso Antes de llegar allá En pocos instantes Nos vas a contar Cómo Cómo pariste Este Porque es la verdadera La verdadera expresión Este libro Y qué contiene Y qué Qué puede llegar A nuestra alma Porque sabemos Que está cargado De espiritualidad Este ¿Cómo es vivir Tú que estabas Acá Cómo es vivir Tú Tu casa Este tiempo De pandemia En un país Que no es el tuyo Cómo ha sido Cómo ha sido La experiencia Si nos lo puede resumir Con Pati Allá en Miami Viviendo esta pandemia Moiso Yo creo que ha sido Parte de todos Los procesos Del salto cuántico Que yo di Cuando me vine Para este país Creo que es Todas las pruebas Y todos los ejercicios Durante cuatro años Que ha sido Digamos Una serie De movimientos Novedosos Porque el simple hecho De hace cuatro años Cambiarme de residencia Cambiar de ciudad Cambiar de amigos Cercanos Quiero decir Cambiar Literalmente Lo que era El modus operandi Que tenía uno en Colombia Pues empezaba a generar Una serie De novedades En el entorno De mi familia Y especialmente En lo que Concierne a mis hijos A Patricia y a mí Pero cuando llega El momento de la pandemia En que veníamos nosotros Desarrollando Muchos proyectos Que entre otras Quiero decirte Los veníamos desarrollando Y los seguimos Desarrollando Bajo otro aspecto Sin lugar a dudas Nos encontramos Ante una incertidumbre En donde Que iba a pasar Afortunadamente Tú y yo Y especialmente Tú sabes Mi trabajo Toda la vida Ha sido 100% digital Entonces digamos Que la afectación Directamente De mi trabajo En mi rol principal De saber que a través De una cámara de televisión Donde estuviera Siempre tarde o temprano Tenía que hacerlo No fue tan afectada No fue tan afectada Directamente Sobre todo Porque seguíamos Haciendo los programas De televisión Desde mi casa Los mandábamos A un editor Y finalmente Llegaban a Bogotá Entonces digamos Que ahí no No surgió Demasiado afecto Sí fue muy complicado Sobre todo Tú sabes Mejor que nadie Que en Estados Unidos Aquí esta libertad Esta democracia Es bastante Compleja Y demasiado En ciertos momentos Diría yo Ambivalente Donde por la permisividad Se llegan a los excesos O lo contrario Y hoy en día Ustedes lo están viendo Estados Unidos Es uno de los países No solamente más contagiados Sino que Paulatinamente Uno se da cuenta En la calle Porque yo lo vivo Como eso Hace 4 o 5 meses Que estábamos Absolutamente Confinados Donde no salíamos Literalmente Casi ni a la calle O si salíamos Parecíamos astronautas Donde llegábamos Con todas las prevenciones Hoy en día Tú hoy un viernes Sales aquí A Brickell Sales a ti Aquí a Wingo Donde son las zonas céntricas Y la gente anda Como tranquila Diciendo Esto ya pasó Entonces Llega uno a la conclusión Mi querido Moiso A que Si no está Dependiendo de ti mismo De tu familia De tu autocontrol Las cosas Obviamente No van a ser Fáciles Para ninguna persona Entonces Ha sido como ese proceso Pero Ha sido Un año De renovación Y por eso El título De mi libro Porque el libro Lo hice en este En este 2020 Moiso Lo hice en el proceso De la pandemia Y por eso Lo bauticé así Es el efecto Renovación Que ha causado Ayer Hoy Hoy y seguramente Mañana Qué lindo Bueno Eh ¿Qué te lleva A crear un libro En medio de esto? Porque tú eres un hombre Polifacético Con la televisión Con la radio Con revistas Con medios audiovisuales Pero qué te lleva Puntualmente A escribir Un libro Hace un año Largo Mi moiso Querido Ya tenía un guiño De una editorial Que Eh Digamos que en este proceso Viviendo aquí en Estados Unidos Eh Tú sabes que uno tiene que enfocarse Porque si no te enfocas Pues aquí Uno no puede ser como En nuestros países Donde uno puede poner seguramente Los huevitos En diferentes canatas A esperar a ver Qué pasa Porque somos unos expertos toderos Eh Aquí no Aquí tú tienes que Siempre tratar de buscar El focus de las cosas Y si no lo haces Pues seguramente Vas a tener una competencia Que realmente De pronto no te va a fortalecer Y hace un año Más o menos mal contado Cuando yo Ya tenía digamos Enraizado Un proyecto maravilloso Que era el poder del speaker Que básicamente lo que hice Fue Empezar a aplicar Mi tema académico De De orador Y enseñarle a la gente Metodología Encontré un Muy bonito momento Moiso Porque empecé A descubrir Dentro de mi ser Que no solamente Era enseñar metodología Sino también enseñar Cómo las personas Comunicándose Internamente Pueden ser más asertivos A posteriores Entonces empezó Un momento muy interesante Porque el poder del speaker Empezó a crecer Empecé presencialmente A hacer muchas actividades Estuve en Boston Estuve en Nueva York Estuve en Atlanta Estuve en Orlando Estuve en Tampa Estuve en México O sea Un crecimiento abrupto En ese sentido presencial Pero llega un momento En que Pum Llega el tema La pandemia Obviamente todo el mundo Para adentro Y qué hacer Cuando hablo con la editorial Moiso Me decían Bueno vamos a hacer El poder del speaker El poder del speaker Le dije no Yo creo que el poder del speaker No es el momento Para hacer un libro Yo creo que tengo Un poquito más Y tampoco quiero hacer Un libro autobiográfico Que con el debido Respeto obviamente Por temas de comunicación Hoy con Gustavito Nuestro querido Adorado periodista Que tanto aprecio Que tanto admiro Y que hoy Me abrió la ventana A través de la radio Decía Bueno es una autobiografía Hernán En absoluto Porque yo considero Que sería interesante Cuando tú tienes Ya 40 años de vigencia Pues algo Tienes que contar Tardo o temprano Pero para un público Determinado Que puede ser el colombiano Que es el que me ha conocido Yo sí definitivamente Quería Además un poco Por predicciones Moiso Porque el pastor David Rivera Del cual tengo Una excelente afinidad Aquí en Miami Siempre me dijo a mí Claramente Tú tienes Predicciones De que tú vas a llegar Al mundo entero Entonces dije No puedo hacer Una autobiografía Sino tengo Que es más bien Con base en mi autobiografía Darle la oportunidad De pronto a la gente Que vea Cómo yo me he renovado Desde pequeño Hasta hoy Porque mi vida Ha sido una entera Renovación Moiso Hay gente que me dice Ay Hernán se reinventó ¿Por qué hizo tal cosa? Yo les digo Queridos amigos Lamento informarles Que yo no me he reinventado Porque yo realmente No sé cómo reinventarme Yo lo sé Que si sé es Renovarme ¿Cómo así? Claro Porque es que yo Reinventarme sería De allá De allá para acá Yo no puedo Yo lo que hago es De aquí para allá Y por eso Considero de que El efecto de reinvención Lograba de pronto Tener pinceladas De mi vida Moiso Pero con base En cómo he tenido Esa renovación Entonces fue muy interesante En qué sentido Mi amigo querido Cuando comienzo A hacer el libro De la mano De Lapan House Que es una editorial Fantástica De la cual tengo que Agradecerle inmensamente Porque yo He sido pésil Yo no soy un buen Redactor Moiso Yo soy un buen Improvisador Soy guionista Digamos Digamos básico Pero ser persona Que me siento Frente a una máquina De escribir En ese entonces O frente a un computador No es mi expertiz Lapan House Me ayuda a organizar Un poco las ideas Empiezo a hacer El capitulaje Y llega un momento En que hago un par De Moiso Porque cuando leo El libro Y no lo leo solo Porque usted sabe Que uno tiene En la vida Un ancla Y esa ancla Siempre tiene faldita Y tiene siempre Ese Tiene voz y voto Y tiene Y tiene voz y voto Y mira 360 Uno mira 185 grados Me dice No Tienes que reorganizar Un poco Un poco el libro Yo ¿Por qué? Pues patricia Mi esposa Entonces me dice Porque es que El orden de los factores En este caso Si altera un poco El producto Y resulta que Dentro de los capítulos La renovación espiritual No la tenía De primera Oh que bueno Estaba en el libro Pero estaba En mi concepto Pensando Moiso De que podía ser El final remate De un libro Donde tú llegaras Y al final Te encontraras Con mi renovación espiritual Y resulta que no Era completamente Lo contrario El libro Tenía que comenzar Tenía que tener El protagonista Tenía que La gente entender Bueno El día que tú lo leas Y la gente lo lea ¿Por qué razón Mi vida personal Tuvo una renovación Si no hubiera sido Por mi renovación De carácter espiritual De la cual Tú Tú Eres protagonista Porque gracias a ti Todos esos elementos Hicieron que mi vida Se renovara espiritualmente Ay que lindo Me emociono Me emociono Mira te vamos a dar ahí Todos un abrazo Muy grande Porque ahorita Hay una Una verdadera sed ¿No? En estos momentos Alguna persona me decía Que todos estamos viviendo Una gran tormenta Con lo cual estoy Totalmente de acuerdo Pero no estuve de acuerdo Con este paisano Barranquillero Que decía Todos estamos en el mismo barco Pasando esta misma tormenta Yo le dije Lamento decirte Que todos no estamos En el mismo barco Estamos en embarcaciones Diferentes Porque hay gente Que le está yendo Con la pandemia Más mal que a otros O hay gente Que no le está yendo mal Estamos bajo la misma tormenta Pero le decía Esta tormenta Solamente se puede pasar Si nosotros crecemos Espiritualmente Es una gran oportunidad Para poder crecer Y me encanta De adentro para afuera Porque muchas veces Hemos estado De afuera para adentro Donde la apariencia Ha primado Y tú y yo Que nos hemos Hemos buscado Cómo crecer Interiormente Para ser Un mejor papá Un mejor ciudadano Un mejor ser humano Que es lo que buscamos Porque cuando nos paramos Frente al espejo Decimos ¿Para dónde vas? Más allá de que firmes Tres autógrafos Y que seas conocido En cinco pueblos ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es el legado? Y esto es Absolutamente importante Porque la herencia Es lo que le dejamos A alguien Pero el legado Es lo que dejamos En alguien Y eso me encanta Me encanta Porque lo que nos dices Es que vamos a tener Material Para poder nosotros Realmente renovarnos También a partir De la experiencia espiritual Nos encanta ¿Dónde está? ¿Cómo está mirado Dios En tu renovación? Yo creo que Mira Aquí Lo más importante Destacar Y sobre todo Hablando directamente De 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 Como primer capítulo Que es la renovación espiritual Es como Yo creo que Finalmente Uno empieza A comprender Todos los propósitos Y tareas Que Dios Te va poniendo A lo largo De tu camino Que en un momento Seguramente son Incomprensibles Que son Indescriptibles O que Sencillamente No es que no los entiendas Sino que no están Dentro de tu Diario vivir Porque las razones En ese momento Son cualquiera Y con cualquier pretexto Pero cuando tu logras Empezar A encontrar Ese camino Y sobre todo En un momento Tan importante Y tan oportuno Porque Quiero decirte Estoy a portas A menos Bueno casi 24 A menos de 24 horas Estoy como Aspedes Le voy a decir Son Las 8 Y 8 Y 35 8 Y 55 8 Y 55 8 Y 55 Estoy No me lo has preguntado Y además que a mi no me gusta Opanarme en ese sentido Pero lo tomo Como referencia Estoy a 3 horas A 3 horas literales De cumplir 63 años De edad Y cuando la gente Me pregunta Además que en el contexto Del lanzamiento del libro Mañana que es el día De mi cumpleaños Tiene dos efectos Importantes Primero ¿Por qué lanzo mi libro El día de mi cumpleaños? Porque es el día En que Dios me dio La oportunidad Gracias al vientre De mi madre De nacer Y para también Un pretexto maravilloso Es decir El 21 de noviembre De 1957 A hoy Hay un ser humano Que también se renueva Y que puede mostrarle Al mundo Que tarde o temprano Se pueden hacer cosas Gracias también A su nivel espiritual Pero el trasegar fue El trasegar fue Largo No sé si Turadero Pero sí fue de tiempos Moiso Y sobre todo Porque el tiempo Era tan perfecto Como a saber Que hace Mal contados Que 8 años Mal contados Yo tengo por allá Mi copy 8 años Mal contados Cuando tuve A Moiso En el apostolado Que tengo a Patricia Que me está Ella la consuelve 8 o 9 años Cuando dentro De todo ese trasegar Llega la oportunidad De que tú Casualmente Con Dianita Empiezan a llamarnos Un poco la atención Sobre todo Con un tema Que ya veníamos Más o menos Mal contados Hablando De encontrar Un poco más O no un poco Más El enraiciamiento Con base En el tema espiritual Sobre la base De Jesús Que no era desconocida Para nosotros Pero sí era muy importante Empezar a enfocarla Como lo que he hecho En este país Focus Porque una cosa Es coger un libro Abrir la Biblia Y echar unos rezos O irse para la iglesia Y que todos Y entender Y no entender Claro Doblar Ese proceso Que lo vivimos Contigo En un momento Muy importante Donde estaba Parte de nuestro crecimiento De ahí en adelante Es donde empieza La vida espiritualmente Mía a cambiar Con todas las batallas Moiso Porque en ese momento Yo estaba haciendo Día a día Un programa De la mañana Que tú sabes Que uno se vuelve Esclavo del rating Así ha estado Te dices Estaba yo enfrentado A un mundo Valga la pena Decirlo mundano Donde el rating Y la parte comercial Era fundamental Y tú también lo viviste Y sabes Cómo se te empieza A encontrar ese aleullón Porque A ver ¿Será que entonces Cambio el chip? Pero entonces Mañana ¿Con qué comen mis hijos? ¿Cómo hago yo la cosa? No es fácil Pero a medida Que va pasando el tiempo Empieza a encontrarse Y por eso Considero Que la renovación espiritual Parte desde Digamos Desde esa base Para entrar en un proceso De maduración ¿Sabes qué hago? Moiso en mi libro Que lo hablo Con mucha Con mucho orgullo Es que De los fracasos He aprendido Tanto a triunfar Y a lograr el éxito Si yo no hubiera Fracasado Y ojo Porque es que Esto es un término Que a veces Ojo Que el fracaso Y el fracasado Son diferentes Si yo soy un fracasado Soy una persona Que realmente Estoy acostumbrado Y me Digamos que Me titulé Como fracasado Ad honor O con título Y otra cosa Es que cuando uno fracasa Seguramente Son pasos importantes Para lograr tu éxito En cualquier entorno Lo importante No volver a caer En el mismo hueco Claro Total Fracasa En nuestros países Moiso El fracaso Es un tema Adverso Negativo Usted fracasó Uy pobrecito Nada que ver Y en el tema espiritual Lo mismo Moiso Yo creo que es igual El hecho de que tú Llegas a un momento En que dudes Dilucides No entiendas No comprendas Estoy No estoy Por qué Para qué O me devuelva Eso no quiere decir Que yo sea un fracasado espiritual Eso quiere decir Que me estoy madurando Y estoy renovando Dentro de mi vida Las cosas importantes Y por eso en el libro Lo conozco en el primer capítulo Y por eso en el libro Tengo algunas fotografías Y mira Esto para mí Es una foto fantástica Ay qué lindo Ahí está Para nuestros amigos Está en Casa sobre la Roca Bogotá Un domingo Son las 8 y 40 De la mañana Por la cara De Hernán Está con nuestro Con nuestro amado Pastor Darío Silva Silva Y digamos Que tantas fotografías Que podrían existir acá Pero siempre Complemento Es precisamente eso Para que tú te des cuenta Que esta fotografía Refleja Cómo fue tan importante Saber que En ese momento Empezaban a existir bases Y nada Yo creo que hay Parte de la Parte del concepto De que el libro Tenía que tener Un propósito Y el propósito Que mañana Ya realmente Nace Porque este es un libro Que entre otras Pues sí Está en Amazon Mañana tengo que entregarlo Porque estoy en el consulado Digamos físico Pero digamos Que el libro Oficialmente Se abre mañana Al mercado Era saber Y encontrar Que durante estas Paginitas Si te das cuenta El libro No es que sea muy grande Es un libro Que prácticamente Tú que eres buen lector Lo puedes leer En tres, cuatro Pero puedes llevar En una noche Y es eso Que con base En la historia De algunas anécdotas En toda mi vida Encontrada Tú te puedes imaginar Traté de poner Una foto De De telesemana Donde tú no apareces Directamente Pero aparece Uri Uri Ahí estoy yo Ahí estoy ¿Tú estás? ¿Cuándo se día Donde se cayó Uri Uri En el estudio Estabas haciéndome La entrevista Y se cayó Uri Uri Como esta Que es de hoy Es viernes Que son fotos Que entonces Mi mujer me dice Que si tenía casco No, no Es que en esa época Tenía más pelo Pero ¿Me entiendes? Pero El tema Es que Encontramos La oportunidad Digamos De que la gente Cuando lea Lea el libro Musso Tenga esa oportunidad De decir Wow Si este man Que lleva tantos años De la televisión Tanto ha hecho De la historia Pues por qué no De pronto yo lo puedo hacer Yo puedo tener Un poco más o menos Y ahí es el resumen Digamos particular De lo que he venido haciendo Ah, qué lindo Qué lindo Cuando nosotros Hoy en día Vemos demasiados libros De superación Demasiados libros Que te muestran Que te muestran El cómo Pero no te muestran Con quién Y eso Nosotros lo sabemos Como hombres Que estamos buscando Siempre Tener inspiración De lo alto Que la motivación Llega hasta Nuestros recursos O cuando aparecen Una cantidad De problemas Sucesivamente Entonces nosotros Ya Ahí ceden Nuestra fuerza Cuando Cedemos todo Vengan a mí Los que están cansados Vengan a mí Los que están trabajados Y yo los haré descansar Entonces cuando nosotros Le entregamos A un ser superior En nuestro caso A Dios A Jesús Nuestras cuitas Descansamos realmente Entonces hay muchos libros De inspiración Hay muchos libros Y la gente se preguntará Hernán ¿Por qué tengo que leer Este libro? ¿Para qué tengo que leer Yo este libro Como cristiano O como un ser Aquí en Colombia Que te he conocido Que he sabido Que eres un hombre De medios ¿Qué voy a encontrar Para Para mi crecimiento En este libro? Te has vuelto Un excelente periodista ¿No? Mi querido Moiso Aparte de ser Todavía antes Siempre muy Dado de ser El embajador De la palabra de Dios Por favor Pero Mira que bonita Y inteligente Pregunta Haces Porque Finalmente Lo que tú dices Es muy cierto Hay una jauría Hoy en día Más que nunca Por el tema Digital Y el tema De que Tenemos A un clic De alcance Tantas y tantas Cosas Tantas personas Tantos contenidos Que a veces De pronto Uno puede encontrarse En una confusión Absoluta O caer En las manos De quien puede ser Y quien no puede ser Y no lo hablo A título personal Por relación De que de pronto Encuentren Algo positivo O de pronto Algo que aprender Conmigo Y sobre todo En el libro Sino al contrario Sino al contrario Yo pienso Que lo primero Que tiene uno Que hacer Y más Con base En tu pregunta Es Definitivamente Uno tiene que Aprender a discernir Y empezar A cualificar Mucho Con quien Estás Y con quien No estás Y más Hoy en día Digitalmente Y una De las maneras Más prácticas Es siempre Saber con quien Te acompañas Y sobre la base De tu ideología Y de tus pensamientos Quien realmente Te puede aportar Aquellas personas Que muchas veces Me conocieron Y hoy día Salgo yo con un libro Que se llama El Efecto Renovación Dice Pero muy tico Como así Este manual Era el de la televisión Era el de no me lo cambio El de hoy es viernes El de sábado Felices El día a día El que hacía Los chistes Y las cámaras Escondidas Como así Que ahora es Emprendedor Y coach Y les digo No, no, no Es que yo no he perdido Mi concepto Yo soy una persona Que trato de ser alegre Me encanta el entretenimiento Me encanta Ser creativo En todo lo que son Formatos asociados Al show business Pero eso no quiere decir Que yo con mi experiencia Pueda yo entregarles Enseñanzas a las personas Sobre todo Con lo que he vivido Y con lo que he vivido Y de alguna manera Que pueda generar Un ejemplo Donde cuando tú Lo leas Diga Wow Si es que realmente Lo puedo tener yo A mi alcance Y lo puedo yo hacer Entonces Mira Cuando tú vayas A leer el libro Que entonces Aquí está el tuyo No es un libro No es un manual De ayuda No es un manual De comportamiento No es una persona Que tiene que entonces Aprenderse aquí Que haga la tarea Respire profundo Baje el codo Salga gritando Ponga una piedra En el zapato Aquí básicamente Lo que hago yo Es que con las experiencias Recogidas Durante todos estos años Yo le empiezo A explicar a la gente Cómo yo personalmente Me renové Y cuáles fueron A secreto a gritos Mis soluciones Para renovar Que son básicamente Perseverar Alcanzar Ser disciplinado Tener pasión Corrir los riesgos Fracasar en muchas circunstancias Volver a retomar la vida Aprender de la soberbia Tengo un capítulo Muy lindo Que incluso Bueno No me he aprendido el libro Como te das cuenta Pero el último capítulo Con que quise cerrar El libro Es muy bonito Porque es Le coloco El salto Da el salto cuántico Y cuando hablamos De salto cuántico No es el salto cuántico Físico Que es dar un saltimán Que es raro Sino cuando tú Haces el salto cuántico Es cuando tú Realmente quieres Tomar decisiones Para ti Por ti Y por un bien especial Este libro Se lo dedico A las personas Que quieren ser Agentes de cambio Moise Ojo Agentes de cambio Pero constructivos Porque todos podemos Ser agentes de cambio Pero hoy en día Necesitamos aclamar Personas como tú Moise Que son agentes De cambio Constructivos La comunicación Asertiva Para mí Es el tema Demora La gente me pregunta ¿Pero cómo así? ¿Cómo es la asertividad? Es que el tema Es muy sencillo Cualquier persona Tiene el poder De la palabra Pero si yo no sé Con criterio Decir las cosas Muchas veces Sin compartir Pero respetando Puedo poner Perfectamente La palabra De Dios Y mi palabra En un momento dado Para ser asertivo Y sobre todo Dar principios A la gente A esos agentes de cambio Son los que me denomino Aquí en este libro Encuentras eso ¿Quieres ser agente de cambio? ¿Quieres reaccionar De alguna manera Con lo tuyo? Hazlo Ahí está De pronto te sirve De pronto me enseñas Porque hoy aprendo De ti Moiso Y espero que el día de mañana Tú también aprendas De mí El mundo ha cambiado En eso mucho Moiso Antes éramos Cierto Éramos demasiado Dictatoriales Había un director En la televisora Era Que era Que era Julio César Luna Era el otro Y decía Usted hace y punto Tú haces esto De la manera Como yo quiero Y punto Era respetable Y digamos Que estaba bien Dentro de su sabiduría En ese momento El mundo hoy Es un mundo Para compartir Sabiduría De recibir Y entregar Es comunidad Lo que tú Y yo estamos haciendo Hoy Moiso Tú me invitas Tarde o temprano Entra a mi link Yo entro a tu link Puedo, puedo Alguien de pronto Le llama la atención Esto maravilloso Pero me está llamando A mí la atención De saber Que contigo estoy encontrando También El poder de la palabra Al escucharte Y al compartir Con tu comunidad Eso es renovarse Qué lindo Qué lindo De verdad que Estamos orgullosos Y yo Como que te he tenido A través del tiempo Muy cerca En estos últimos tiempos No hemos estado No hemos estado Lamentablemente Cercanos Pero hemos sabido De todo lo que estás haciendo Nosotros te felicitamos Ahora Para cerrar Mi querido Hernán Ahí hay dos puntos Que dijiste Que a mí me llaman Poderosamente la atención Porque he sido experto En esos dos puntos Muchísimo Y seguro Que me voy a identificar Con varios de los capítulos Si no todos Pero es La soberbia Que hemos tenido Durante muchos años Y más las personas De extracción humilde Que venimos Y creemos Que somos Lo que conseguimos Y el fracaso Durante muchos años Tapamos nuestros fracasos Y eso no nos hizo crecer La palabra de Dios Dice Que si transformamos Nuestra mente Podremos entender La voluntad de Dios Buena, agradable Y perfecta Para poder transformar Y ser agentes de cambio Tenemos que cambiar nosotros Sin lugar a dudas Entonces Yo quiero Que con un mensaje A mucha gente Muchos empresarios Muchos amigos Muchos artistas Que están conviviendo Con eso Diciendo Yo he sido toda la vida Un fracasado Porque eso ha dictado La sociedad Y fuera de eso No he tenido La humildad Para reconocerlo ¿Qué le dices a ellos? Y por último Nos dices Donde conseguimos El libro Desde ya A partir de De pocas horas Para poderlo tener Y divulgar He venido creciendo Durante esta época Y especialmente Estos cuatro años Moiso Cuando tomé La decisión De venirme a Estados Unidos Como lo digo También en el libro Dando un salto cuántico Por mi familia Pero también pensando En que mi vida Sigue Y seguirá teniendo Un propósito Hasta que Dios lo permita Y obviamente Ese propósito Siempre bajo el control De Dios Que eso es también Muy difícil de aprender Sobre todo En nuestro entorno Que Dios tenga El control Mira Si lo tiene En su gran mayoría Pero tú sabes Que uno como ser humano Yo particularmente Que fui el esclavo Del rating El esclavo del zapping Más de una vez Yo digo Se me olvida Ah no Es que este control Yo no lo debo tener Si no tengo que entregarlo Pero es parte del proceso Que creo que todos los días Yo lo vivo En muchas circunstancias No tanto como antes Pero se sigue viviendo Y al tener eso Eso claro Yo Mira que encontré Una manera muy particular También de crear Mi forma Y mi práctica Hoy en día En el común vivir Y sobre todo A nivel Tanto personal Como profesional Que entre otras Llevó a la conclusión De hacer este libro Y es que He creado Una columna Vertical Directamente Proporcional A lo que realmente Uno puede llegar a ser Y es muy sencilla Siempre las cosas En la vida Tienen que partir Desde arriba De la cabeza de uno O sea acá Donde tú tienes Siempre Un inicio Sobre la base De la fe Y de la confianza A mí La fe y la confianza Me la da Dios Yo a veces Con mucho respeto Porque tú sabes Que uno encuentra Gente de cualquier audiencia Donde dicen El universo Conspira O yo El chakra O yo no sé Qué cosas Yo no entro A discutir Eso lo aprendió Mucho de ti El pastor Respeto Pero no comparto Yo solamente Les doy mi posición Y aquí estoy Y aquí me quedo Pero si parto De la base De una fe Y de una confianza En la vida Para mí es fundamental Saber que de ahí Están haciendo Una gran idea Inspirada por Dios Inmediatamente Me encuentro Con esta parte De mi cuerpo Que es mi cerebro Que me da la posibilidad De que esa idea Que con la confianza Y la fe que la puse La vuelvo creativa La empiezo a diseñar A construir Porque para eso Dios me puso Un cerebro maravilloso Para que se volviera Ese motor Y todas esas neuronas Empezaran a trabajar De una manera fantástica Para que tu vida Empiece a generar Cosas absolutamente Dinámicas Pero aquí no se puede Entrar únicamente ¿Por qué? Porque es que Dios me puso Algo aquí Muy bonito Que late Buenísimo Que tiene Momentos importantes Que es el corazón Entonces ¿Qué pasa? Le pongo la pasión Entonces Con esa confianza Con esa credibilidad Le pongo el amor Le pongo la dedicación Le pongo las ganas Le pongo la camiseta De millonarios No, perdón La millonaria No Le pongo el corazón No hablemos de religión No hablemos de religión Le pongo el corazón ¿Qué va a pasar? Únicamente me falta Un solo elemento Y está en ti Que Dios también Te lo ha puesto Y es acción Confía, crea, apasiona Y actúa Que no pasó nada En un comienzo Tú tranquilo Tú tranquilo Es que el 6-1 No es siempre Van a venir cosas mejores Hay que analizar Y ha sido parte Del momentum De mi vida Hoy en día Aplico todos los días Bueno, aparte De otras cosas Que han sido muy bonitas Que me han llegado Colateralmente A mi vida personal Pero digamos Que es como una constante En los momentos En que flaqueo También mucho Vuelvo y lo pongo en práctica Entonces Yo le digo a la gente Mire Haga eso Actúe Que aparentemente Puede ser un poco complicado Pero no Es básicamente Una verticalidad Donde tú Lo puedes poner en acción Y definitivamente Puedes lograr Cosas que Seguramente De pronto Es que Es que la renovación Es tan bonita Moiso Que es como Cuando tú Te entras a tu corazón Tú eres un gran Alquivista Y resulta que Entras a tu corazón Y siempre has picado Donde hay una Cuevita Donde hay pepitas De oro Pero no entran Que empiezas a picar Cuando Te encontraste Con una esmeralda O con un diamante Adentro Guau ¿Mío? Sí, sí Suyo Venga Lo saco Ahí es donde viene El gran efecto De la renovación Porque estás sacando De ti lo tuyo Por eso vuelvo y digo El que se reinventa O si hay maestros De la reinvención Que me están oyendo Me dan a decir Pero un momentico Eso no es reinventarse Eso es reinventarse No porque no viene de allá Viene de acá Y por eso se innova Y por eso se emprende El libro Para finalizar Y gracias Moiso Por esta oportunidad fantástica Es un libro Que lo he hecho Con el amor Y la dedicación Primero a Dios Como lo Muéstranoslo por favor Aquí para Para mirarlo Está lindo Quién Cuéntanos El proceso Rápidamente Quién lo editó Quién te hizo La fotografía Claro que sí El proceso muy bonito Es un libro Hay una editorial Muy buena Que se llama La Panados Es una editorial Colombo-venezolana Muy linda Que fueron los que Le dieron Digamos La oportunidad De hacer este Primer gran proyecto Y todo lo que ha sido El seguimiento Porque ellos son Unos extraordinarios Mentores en todo sentido Cuando te hacen el libro En el caso particular Yo no era escritor Y todavía no me considero Un escritor Entonces una persona Que quise plasmar Y alguien me ayudó A organizar un libro Y gracias a Dios Tuve la oportunidad Que la Panados Me pusiera un equipo Maravilloso Para poder plasmar Todo lo que sale En estos seis capítulos Pero lo más importante De esto Es no solamente esto Sino también la gente Que me acompaño mucho Porque si tú te das cuenta El libro Aquí El prólogo Es de Camilo Cruz Ah, qué bueno Camilo Cruz Que tú y yo Lo conocemos Es un escritor Es un bestseller Fantástico Es un hombre Maravilloso Que escribió La vaca Y mira lo chistoso Porque Camilo Cruz Es reinventor Y él está haciendo Un libro de reinvención Pero él De manera Muy valiente Escribe En mi libro De renovación Sobre la base De un respeto De lo que yo le digo Siendo que él Para sus adentros Es muy importante La reinvención Eso es lo bonito Cuando se llega A la comunicación Asertiva Yo en el libro Le doy Siempre los agradecimientos Por encima de cualquier cosa A papá Dios Como tú me enseñaste Ese término Papá Dios Porque es mi padre Siempre mi papito Y era importante Decirle que su fidelidad E incondicionalidad Para hacer esto Y muchas otras cosas Siempre está presente A la señora Patricia Que tú sabes Que tú y yo Más que nadie Sabemos que es Ancla de nuestras esposas Ella es la escritora Que está detrás Del escritor Literalmente Y acuérdate Que ella viene De una frase clásica De su colegio Que era Tensión y ritmo En Cali Total Obviamente A mis hijos A mis padres Que en paz descansen Que para bien o mal Siempre me dieron Una lección de vida Y de amor maravillosa A mi Colombia A Moiso Mi Colombia Que siempre llevo En el corazón Y que gracias a Dios Hoy en día Sigo siendo un poco Embajador de mi país Aquí en Estados Unidos Haciendo Por y para mi Colombia También hay que agradecerle Enormemente Y a la gente Que tarde o temprano También te hace crecer Porque es parte De tu patrimonio Estar tú y yo acá Que la gente Lo reconozca Es gracias a ellos Y que mejor que reconocerles El libro Mañana Es lanzado Y oficialmente Mañana lo vas a encontrar En Amazon En Kindle En eBay Va a estar en la librería Panamericana A partir del 10 de diciembre Regálanos por favor Aquí a la cámara Para el Eso Ahí Ahí lo queremos El efecto Renovación Lo vas a encontrar También en mi página web En www.ernandoarguela.com Lo vas a adquirir también A un precio especial Que te lo mandamos Directamente a tu casa Y también estoy trabajando Con un común amigo Tuyo y mío Que es Eliteentretenimiento.com Comandado por Alvarito La Hidalga Que Me presenta En su proyecto Y ellos Están haciendo realidad Para que Pues coloquen el libro En Colombia Es muy chistoso ¿No? Porque Uno pensaría Bueno aquí en Estados Unidos Las cosas deben ser Mucho más rápidas Más prácticas Pero a veces son más complejas Y burocráticas Entonces el simple hecho De mandar el libro Impreso desde allá O hacer todo el trámite Era muy engorroso Y lo que estamos haciendo Básicamente es que A través de Elite Entretenimiento Ellos están colocando Toda la infraestructura Entonces ¿Sabes qué es lo bonito? Y para no dar más lora Con esto Es que la gente Que va a estar comprando el libro A partir de mañana Es un libro Que va a estar en Amazon Creo que son ¿Qué? 9.99 Cuesta el libro Creo que cuesta un poquito más Que si lo necesitas En Pay Per View Pero Lo bonito es que La gente que adquiera el libro En el primer mes El 19 de diciembre Voy a dar una charla Un conversatorio Para todos los que adquieran el libro Entonces va a ser una charla muy bonita Y sobre todo Voy a hacer algo Que es como un planner De renovación del 2021 Donde vamos a compartir Sobre todo Propósitos Porque es que el año próximo Se viene con toda Con toda Así es Así es Gracias De verdad Querido Hernán No nos podemos ir Sin ponerle este proyecto Tú lo sabes A Papito Dios Por favor Él es el primero Él Tú lo sabes Que ha sido Ha sido el escritor Y tú desde la humildad Ha reconocido Que no eres escritor Aunque eres un escritor Y lo ha sido desde siempre Porque así lo determinó él Desde el comienzo Desde el comienzo Desde el tiempo Y la gran diferencia Que tiene ese libro Con muchos que podrá encontrar La gente Por cualquier lado Es que Está inspirado En que la renovación Son parte de nuestro Señor Y que procede Es que Patricia Ella todo También lo coloca espiritualmente Muy cercano Y me dio una luz Maravillosa Y era Debemos crear un club De renovadores Ah, qué lindo No un club De los que se van a renovar Sino de renovadores De los que podemos renovar Y renovar a la gente Quiero invitarte Que seas socio De este club de renovadores Amén, amén, amén Porque Y renovados Y renovados Y renovados Por Cristo Claro Porque No podemos hacer No podemos renovar a nadie Como el amor Que es la vacuna Para todo lo que estamos viviendo Que es la Tristemente el dolor Nadie puede dar Algo que no ha recibido Sin duda Porque no sabe cómo es Entonces Los renovados en Cristo Y que estamos en constante renovación Necesitamos de esa fuente Siempre Por eso es un proceso Si nos lo permites Queremos orar por tu libro Queremos Por favor Que él La mano del Espíritu Santo Y todos los que nos hemos sentido En algún momento Identificados Con lo que causó Tu libro La necesidad De encontrar Una fuente espiritual Para ser renovados Renovados Constantemente Conforme a la palabra de Dios Entonces Permítenos Poner este Que ya Yo sé que lo has hecho Pero poner este propósito En las manos de Dios Para que se haga Su infinita voluntad Y la voluntad de él Es buena Un honor Es agradable Perfecta Así que Padre Santo Te damos gracias Allí donde estás tú Allí donde estás Mi hermano Mi amigo Tú tienes el poder De bendecir De decir bien Así que No importan las palabras No importa cómo lo digas Pero bendice Los propósitos De los hijos de Dios De tus hermanos Bendice Porque el que bendice El que inspira Será bendecido Será inspirado Así que Lo que mejor puedes hacer Por nuestro hermano Hernán Orjuela Que es un embajador De Cristo En Estados Unidos Y que saca este libro Es De la manera Más sencilla Como puedas Bendecir su libro Bendecir este propósito Porque allí Dios está haciendo También una obra Así que Empiezas Diciéndole Padre nuestro Papito Dios Como tú quieras Y al final En el nombre poderoso De Jesús Padre Santo Te damos gracias Bendito Rey Te damos gracias Hoy Unánimes Unidos Dios Hoy oramos Para darte gracias Señor Porque tú Todo lo concedes Dios Tú tienes tiempos Perfectos Tú eres el Dios De las ideas Tú eres el Dios De los propósitos Tú eres el Dios De las diocidencias Dios como la de hoy Yo sé que todo Lo habías agendado Desde la eternidad Amado Dios Y hoy Llevamos nuestros corazones Que están sedientos De renovación constante Señor A ti en gratitud Y por eso Ponemos este propósito Que hoy se llama Libro Señor Que tú has inspirado En nuestro hermano Hernán Orjuela Para que tu mano Preciosa Señor Sea bendiciéndolo Dios Sea llevándolo A los corazones Sedientos De ser transformados Por medio de tu palabra Porque estamos seguros Que el Espíritu Santo Reina en cada hoja De las que está allí Señor Hoy te ponemos Este libro Señor En tus manos Tú que eres Quien nos inspira Tú quien eres Realmente Quien nos renueva Para poder ser Agentes de renovación En nuestras familias En nuestros matrimonios En nuestras amistades En nuestros trabajos Y por último Señor Y primero Ser renovados Para poderte ver Con nuevos ojos Señor Hoy ponemos Señor En tus manos Este libro Dios extiéndelo Amado Padre Extiéndelo Donde tú Lo has puesto Y sorprende Hernán Señor Para que él sepa La infinita bendición Que reciben los hijos De él Cuando son Señor Directamente Acogidos Por la voluntad de él Hoy te damos gracias Papito Dios Hoy te damos gracias En el nombre poderoso Tuyo Jesús Gracias por renovarnos Gracias por este libro Que no es una coincidencia Es una diocidencia Y un propósito tuyo Amén Gracias papito Dios En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Gracias Amén Moisco Yo sigo con mis incidencias Antes de despedirme Tú has sido una persona Muy especial Con tu familia Con Dianita Y con Juan Y ratifico Las diocidencias Cuando yo me venía A este país Hace cuatro años Tú me bendeciste Tú diste la bendición En el nombre de Dios Para que nos fuera bien Hace cuatro años En muchos momentos Siempre Y sin querer Queriendo Me has Has sido portador De las bendiciones Que ha logrado Mi familia Y que A través de todos estos años He tenido que Tenerlo presente Por eso quiero Darte infinitas gracias En nombre de Dios Porque esto Dios nos pone Pero Pero las gracias Son también para ti Yo he aprendido También eso Sabes Moisco Hacer Hacer no solamente Agradecido Sino saber también Dar las gracias A veces me dicen Pero ¿Por qué le das Las gracias al agua Cuando te bañas? Es que antes No le daba gracias Al agua Con que me baño Porque es el agua Que Dios me dio La oportunidad Para poder ducharme Que no tiene Muchas personas Le doy gracias Muchas veces A mi rodilla Moiso Pero ¿Por qué le das Gracias a tu rodilla? Porque gracias Tengo una rodilla Que puedo caminar Del cual seguramente Muchas personas En este momento Oñorarían tenerla Para poder dar Un par de pasos Entonces vivo Dando gracias Y sobre todo Gracias acá No de gracias De muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido No, esas no Son las gracias De verdad De gratitud Y de verdad Estoy muy agradecido Contigo A Dianita Mándale un abrazo A ustedes siempre Los tenemos presentes Sigo con mis infidencias Porque la entidad Tantas cosas Tienen que contar Todas las mañanas En mi cuarto Hay parte de tu vida Y parte de la vida De Dianita Y tú sabes por qué Porque hace algún tiempo En un aniversario Nos regalaste Un excelente cuadro Donde tenemos Un mensaje maravilloso De nuestro Ay, tan bello No me acordaba Tan lindo Pues acuérdate Porque los momentos En que discuto Con Patricia Lo miro Ay, tan lindo Gracias Gracias por Mi querido Hernán Gracias por este tiempo Estoy agradecido Con papito Dios Ese De ese mensaje Por whatsapp Porque dije Esto es un mensaje Que viene de lo alto Inmediatamente Te dije Mi hermano Y hoy Ha sido Bendecida Mucha gente No te alcanzas A imaginar Me has bendecido Con esto Y lo que va a ser De infinita bendición De antemano Te damos un abrazo Inmenso Te deseamos Un feliz cumpleaños Que papito Dios Te premie Te sorprenda Con todas las cosas Que mereces Mañana Mañana en la noche Me voy a ir a un sitio Que a ti te encanta Aquí Que nunca lo olvido Para que te des cuenta Como mi memoria Siempre está presente Me voy a ir al pollo Tropical Ay, no puede ser No me agua en la boca Que yo tengo hambre Oye, por favor Habla con Robert Taylor Por favor Tenemos un proyecto Maravilloso Para San Andrés Y para las islas Que se llama Pro Island Van a ser un evento Maravilloso Te van a necesitar Por favor Habla con Robert Pero aquí estamos Estamos con todo el corazón A mi querido Robert Le mandamos un Otro abrazo Ya vamos a hablar con él Porque además Nuestro querido Juan Carlos Contrera Ha conseguido varios aviones Para poder llevar Lo que la gente Pueda donar ¿Verdad? Entonces Frazadas Todos los Los equipos Agua Todos están Aquí en un hangar Y hay tres aviones Y si hay necesidad De más aviones Pues se van a conseguir Así que Dios va Uniendo todo Con su propósito Me voy a hablar con él Y gracias Mi querido Hernan Te bendecimos Y te mandamos Otro inmenso Abrazo a ti Y a la familia Gracias Abrazote Bendiciones Papá lindo Gracias papá Que infinita bendición Mis amigos Es para darle Un abrazo Un abrazo A papito Dios Dios es maravilloso Y hoy nos ha regalado Un tiempo Que no teníamos pensado Como todas las cosas De él ¿No? Así que Le vamos a dar gracias Gracias a ti Por estar allí Gracias por unirte En este tiempo Hoy Dios ha agendado Este aguacero de amor Y yo sé que ha sido Bendecido Que ha sido bendecida Yo he sido bendecido También Y por eso le doy Le doy gracias A papito Dios Gracias 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 por estar ahí Gracias a todos Los que se unieron Para recibir la bendición De nuestro Señor Mañana A las 11 de la mañana Tenemos una cita A las 11 de la mañana Con un mensaje Que Dios ha puesto En mi corazón Que creo que es poderoso Y con el que me viene trabajando Así que te invito A que invites A muchas personas A muchos amigos A gente de todas las edades A jóvenes De 1 a 100 años A 110 o a 120 Para que mañana Vean este mensaje Y reciban este mensaje Dios los bendiga Enormemente Que tengan una noche Maravillosa No me puedo ir Sin decirte Cómo recibes Los aguaceros de amor Y va a ser Muy sencillo Porque los aguaceros de amor Los recibes Escribiendo A nuestro Whatsapp Que es 57 350 478 9903 Muy sencillo 350 478 9903 Y esta familia Se está Ampliando Poderosamente Estamos trasladándonos Migrando A Instagram De Whatsapp Estamos migrando A Telegram Que nos ha presentado Muchas cosas buenas Entonces Ya sabes Te esperamos Solamente Escribes Allí A ese Whatsapp Quiero el aguacero de amor Y te enviamos el link Y te unes Y allí recibirás Ese poco de agua Fresca Para el Espíritu Dios te bendiga Enormemente Nos vamos Vamos a cantar Un pedacito De esta canción Del amor de Dios Y que Dios te bendiga Grandemente Un aguacero de bendiciones Un abrazo Para ti Y nos vemos pronto Nos vemos mañana Sábado Acuérdate Tenemos una cita Yo jamás Podré entender Cómo me amaste Sabiendo bien Cómo soy Tú me compraste Un lugar En tu mansión En tu cielo santo Y es que no merezco Tanto Gracias te doy Amor de Dios Dios te bendiga Grandemente El amor de Dios Que todo lo puede Nos vemos mañana A las 11 de la mañana Recuerda Tenemos una cita Abrazo